¿Tú querías saber quién era el joven de la fotografía? Ya lo sé. Gellert Grindelwald. Ese ladrón que vi en la tienda de varitas de Gregorovich. Y hablando de eso, ¿y mi varita? Y mi varita, Germayoni. Al salir del valle de Godric, lancé un hechizo y me rebotó. Lo siento. Quise repararla, pero son diferentes. Olvídalo. Déjame la tuya. Entra a calentarte y déjame el guardapelo. ¡Gracias! 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 ¡Lumos! ¡Gracias! 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 ¡Aquio, espada! ¡Difindo! ¡Suscríbete!